Bueno, y en el Cusco, el choque de dos buses interprovinciales deja a cuatro personas fallecidas y más de 20 heridos. El accidente ocurrió en horas de la madrugada en la ruta Arequipa-Cusco, en el sector de Ocoruro, provincia de Espinar. Bueno, según la información de la policía, los buses pertenecientes a las empresas Famisa y Colca impactaron frontalmente, acabando de inmediato con la vida de ambos choferes. Al momento del rescate, los agentes hallaron dos víctimas mortales más. Los heridos fueron trasladados al hospital de Espinar, en tanto continúan las investigaciones para determinar las causas de ese fatal accidente.